Y continuamos con este torneo, ahora vamos a ver el enfrentamiento de Potter contra Octi. Parece ser que los escuchó mencionar que iban a Starter Build, efectivamente vamos para allá. Interesante una pelea de estos dos peleadores, lo que son Greninja y Zero Switch Samus. Ambos tienen hitboxes considerablemente grandes y para la oportunidad de generar un spacing excelente. Los proyectiles de Greninja son un poco más rápidos, pero los de Zero Switch Samus te dejan un pequeño stun allí. Además de que el Zer es una excelente herramienta para hacer un poco de spacing por parte de Zero Switch Samus. Vamos a ver cómo, acabamos de ver cómo el Zer hace clanking con el Shuriken. Y aún así, tiene hitbox activo para poder conectar por ahí, como se vio hace un momento. Buen down tilt, excelente pivot gap, creo que eso fue un pequeño easy input. Eauper, Eauper, excelente, ¡qué bonito es! Dos Rids al Backer. Muy buen Shuriken. Cerca de conectar ese Neutral Switch Samus. Band, 0-0. Eauper. Y regresamos aquí en la partida. NERD. Creo que quedó un poco alejado. Muy buen DIY por parte de Potter para evitar que le conectara el downbeat. Excelente, downbeat para alejarse de la situación. Potter ya lo esperaba con un Opsmash. Bien. Down throw, casi conecta el fair. El DIY de Octi lo salvó. Y esta vez, buen Erdodge estuvo cerca. Potter lo esperaba con un Opsmash, pero no eligió esa opción de recuperación. Muy inteligente por parte de Octi al alcanzar a ver las intenciones de Potter. Buen Backer después del Spot Dodge. Muy inteligente por parte de Octi en esa situación. Vamos a ver, 121. 0-Suit Samus con Rage es muy peligrosa. Vamos a ver cómo puede aprovecharlo Octi en esta situación. O cómo es que Potter puede conectarle un golpe para llevarse la vida. Casi se lo hace en este momento. Un poco de espacio. Octi busca una oportunidad. Buen Jab para evitar ser castigado después de ese Nerf. Forward Smash que se lleva el Stock aprovechando el Ending Lag del Opsmash. Excelente por parte de Potter. Volvemos a una situación neutral. Ambos personas tienen toda la posibilidad. Tenemos porcentajes bajos. Qué bonito. Bouncing Fish. ¿Qué quise decir? Wave Bounce. Buen Nerf. Fer. Potter no tiene salto. Pero alcanza a regresar el Stage sin problemas. Lo reconoce adecuadamente. Up Throw. Oper. Lo espera. No tiene salto Octi. Pero cae con un Hitbox activo para evitar ser golpeado. Excelente Nerf Dash Attack. Muy buen rol para evitar ese ser. Estas dos personas se conocen demasiado bien. Cerca de conectar. Hay un golpe cerca. Muy cerca de Ablasm. Y el D.I. Y el D.I. Después de ese Down Tilt. Aprovechado para el Opsmash. Ah, ok. Vale. Muy bien. Y en este momento los dejo con mi querido amigo Airo. Que va a seguir comentando con ustedes. Hola chicos. Muy buenas noches. Regresamos a este juego. Segundo juego de ese set. De pool número uno. Este Potter sacando el juego contra Opti. De manera muy consistente. Pero vemos ahorita a Potter también batallando bastante en el neutral para poder entrar. Opti le agarra todas las opciones. Se va. No, no es suficiente. Es ese Ovi muy bien colocado. Pero no es suficiente. A pesar de que estamos en Thawna City. No fue suficiente para quitarle esto acá a este Potter. En porcentaje muy temprano. Uy, cuidado con esos Overs. Porque pueden ser fatales en este momento. Ovi se lo saca de ahí de las mangas. Y este Potter sigue sin poder entrar de manera consistente. Se nos va. Y se nos fue de un Ovi en el suelo. Un Ovi Grounded fue suficiente para quitarle stock a Potter. Y Opti con solamente 4% de daño. Un stock muy consistente. Muy bueno de parte de Opti. Veremos si este Potter sabe encontrar la manera de remontar. Lo vemos todavía con dificultades para entrar. Entrar con sus combos de Grenilla. Ahí va poco a poco. Sin embargo todavía es el porcentaje que va muy abajo de lo que requiere para quitarle stock a este Opti. Está ahí los Futsis. Buscando una entrada de parte de los dos. Pero todavía no hay ninguna respuesta. No hay respuesta. Vemos a un Potter ya un poco más consistente en esta vida. Pero todavía tiene un buen camino que recorrer si quiere sacar este juego adelante. Muy buen landing de parte de Potter. Llegando seguro con ese Fair. Este Opti está manteniendo una presión. Sin embargo no le está sirviendo todavía. Una presión en sus aéreos. En todos sus ataques especiales. Que son bastante buenos para hacer los Itzamos. Pero no le está funcionando mucho en este stock. Cosa que en el stock pasado le sirvió bastante bien. Pero Potter ya se está adecuando. Se está adaptando bastante bien. Y veremos si puede sacar este juego. Si no Opti se lo llevará. Y nos iremos a un tercer juego. Pero por lo mientras estamos viendo a un Potter ya con entradas más contundentes. E intentándole leer un Air Dodge con ese Off Smash. Pero no. Este Opti salta. Fuera del Stage. Regresa. No. Todavía no regresa a salvo. Stage control de parte de Opti. Manteniendolo fuera y manteniendo el centro del Stage controlado. Y le está generando bastante daño a este Opti. Ya con ese porcentaje y en este Stage. Es posible que con un OPi se nos vaya más o menos a mitad del Stage. Ya es tal vez más que suficiente. Situación de Edge Guard. No conecta a ese Down Smash. No conecta y le quita la oportunidad de quitarle el Stock. ¡Uy! Casi. Muy cerca. Muy cerca a ese Down B. Se nos va. No. Sobrevive. Esta 06 está un poquito pesada para que ese Up Air de parte de Potter no se lleve el Stock. Potter intentando conectar un Up Smash. Pero la plataforma le impidió conectar ese Stock. Ya los dos están en una situación muy complicada. Ya que se salen de sus propios combos. Gracias al Rage y al daño de cada uno. Llega. Sí. Regresa a salvo. ¡Uh! Backer. No. No es suficiente. Aún regresa este Potter. Regresa sano y salvo. Regresamos al juego neutral. Potter buscando desesperadamente ese Throw. Sí. Y lo consigue. Tiene bastante Rage. Veremos si es capaz de sacar esta vida adelante. Aprovechando ese Rage. O si no, este Octi se nos va a ir adelante. Este Octi manteniendo a este Potter afuera. Potter regresando de manera segura. ¡Uy! Se nos fue. ¡No! Se escapa de ese Up B. Muy buena. Muy buena de parte de Potter. Potter manteniendo su distancia. Sabiendo que con cualquier ataque de... De este... De esas 06amos. Se nos va un Vaquero. Sí. Es más que suficiente. Y se nos va, damas y caballeros. Dejando este juego. Uno a uno. Nos vamos a... Tercer juego de esta pool. Para ver quién pasa. ¿Quién pasa? Nuestro Bracket. De... Top... Top 8 al parecer. Veremos el Bracket. Esta no es la pool número 1. Me acabo de dar cuenta. Sí. Top 8 justamente. Como estábamos comentando. Empezamos este tercer juego. Que define bastante en esta pool. Define el liderazgo tal vez. Y saber quién va a pasar con un buen Searing. O con un mal Searing. Ya que aquí todos pasan por Winners. Y vemos a Opti conectando. Bastantes ataques en el neutral. Pero Potter no se queda atrás. Empieza también a cortarle bastante daño. Un año que ya... Apenas 25 segundos en el juego. Ya está bastante decente de parte de los dos. Arriba del 50%. Este Opti casi arriba del 50%. Grab. No. Ya lo lanza. Y juego neutral. Los dos manteniendo su distancia. Mantendiendo su distancia. Respetando a su contrincante. Y buscando una entrada. A ver en qué momento el otro se equivoca. Para poder conectar exactamente. Este Opti conectó mal un Grab. Haciéndole... Dándole a Potter un Smash gratuito. Ya los porcentajes están bastante parejos. Un juego bastante parejo. Bastante igual. Bastante even. Pero vemos a Potter poco a poco... Saliendo con la ventaja porcentual. Uy, casi. Si hubiera leído eso. Hubiera sido GG. Y se nos fue de ese upper. Muy buen leído. Muy buena lectura de parte de Potter. Para quitar el stock a este Opti. Sabía que se iba a levantar con Down B. Y lo atrapó con su upper. Quitándole el stock. Vemos a este Opti remontando. Este Opti respondiendo. Y este Potter ya tiene bastante porcentaje. Y un combo de uppers de parte de 0-6-0. Va a ser suficiente para quitar el stock. Pero no se está dejando. No se está dejando. String de uppers. No. Le lee el Lerdoch. Pero no conectó. No pudo hacer nada al respecto. Y ya este Opti también está teniendo bastante daño. Poco a poco. Gracias al neutral de Potter. Que está siendo bastante bueno. Está jugando un juego mucho más seguro que el juego pasado. Conectando poco a poco esos porcentajes. Esos combos. Uy. Sour Spot de Upsmash. Lo saca. Situación de Let's Guard. Y le conecta a ese neutral beam. De manera sorpresiva. Generando más daño aún. 102% de parte de Potter. Y veremos en qué momento. Y de qué manera este Opti le quita el stock. Uf. Tal vez con un aereo ahí hubiera sido más que suficiente. No lo sabemos. Si fue mis input. O si quería hacer ese serve. Pero por un momento. Sigue batallando para quitarle el stock a Potter. Potter sabe que tiene la ventaja. Entonces no se está arriesgando mucho. Que digamos. Hay uno que otros más. Pero la ventaja de este granilla. Es que sus smashes no tienen tanto lag. Uy. Ese side tilt tal vez hubiera terminado el stock. En lugar de un side tilt. Un forward smash. Sin embargo. Vemos cómo continúa este juego. Nair. Uy. Se nos fue con el Nair. Damas y caballeros. Este juego se nos va. De parte de Potter. Salve.